Bien, esta tarde, de manera sorpresiva, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y Juan Antonio Ferrer, quien es el director general del Insabi, además de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir Deloya Díaz, recorrieron las instalaciones del hospital nuevo, que ya será en breve puesto en marcha, decía en entrevista el gobernador del estado, que fue una petición que hizo al presidente López Obrador el sábado pasado, inmediatamente instruyó para que se viera esta situación, y también el hospital de Petatlán, que está en la misma condición, bueno, con la comparación de que el de Tecpan está más equipado, está prácticamente listo para que sea operado, el IMSS será quien lo haga, esto fue lo que dijo el gobernador del estado. Está también funcionarios que integran la planta principal de funcionarios del Insabi, y está también el secretario general del Ministerio Social, Javier Guerrero, y como ustedes recordarán, el presidente de la república pasó por aquí el día sábado, y el presidente los comisionó para que estuvieran haciendo este recorrido, estuvimos hace unas horas en Petatlán, y también el propósito era recorrer este, que de acuerdo a lo que estamos viendo, pues está más, está más cuidado, el otro está terminado, pero eso está más, está más cuidado, pues. Entonces yo creo que el tema es terminarlo, es lo que el presidente ha instruido, y yo quiero agradecerle mucho a Juan Antonio Ferrer, y también a quien es el secretario general del Seguro Social. La idea fundamental es que esto lo maneja el IMSS, el IMSS bienestar, muy similar al de la unión, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Entonces yo quisiera pedirle aquí al maestro Ferrer que nos diera algún comentario, ¿no?, de cómo ven las cosas, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, gobernador. Bueno, estamos cumpliendo la palabra que empeñó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Héctor Astudillo, en el sentido de que tenemos en Guerrero cuatro hospitales por poner en funcionamiento. El esquema, como bien decía el señor gobernador, es trabajar estos hospitales con el IMSS bienestar. Está con nosotros aquí Javier Guerrero García, y Zoe anda hoy en Monterrey, por eso no está aquí, pero el recorrido era con Zoe Robledo, que es el director del IMSS, porque estas unidades, estos hospitales, van a ser transferidos al IMSS bienestar. Por eso está el presidente municipal, Yacir de Loya, porque vamos a hacer que la propiedad que daban los municipios pase directamente al IMSS bienestar. Primero vamos a arreglar la parte legal, digamos, de la construcción y la tierra, y luego vamos a echar a andar el funcionamiento mediante la implementación de toda la red de servicios, que tiene que ver con quien refiere a los hospitales, los centros de salud. Entonces tenemos que ver ese esquema con el secretario Carlos de la Peña Pinto, y para ello se van a conformar equipos de trabajo. Están aquí conmigo Carlos Sánchez, está Alejandro Calderón Alipi, y vamos a conformar estos equipos con la Secretaría de Salud, con el IMSS bienestar, para que se pongan de acuerdo ellos y vean el equipamiento que va a llevar cada hospital. Entonces lo vamos a hacer en estos dos hospitales que estamos recorriendo hoy, y va a ser la próxima semana. Entonces estamos pidiéndole ya aquí el apoyo al presidente municipal para ver la parte de lo legal, al secretario de finanzas y al señor gobernador. Entonces vamos a acudir ante el Congreso para que los bienes sean transferidos al IMSS bienestar. Es decir, con la disposición que hay de las autoridades de los tres órdenes del gobierno, ¿en cuánto tiempo cree que ya se pongan en marcha? Bueno, Javier planteaba, Javier Guerrero planteaba que en seis meses, entonces aquí vamos a hacer un compromiso más corto, ya lo hicimos aquí con el señor gobernador y con el presidente municipal, de dadas las condiciones que tiene esta infraestructura, pensamos que sería más rápido trabajar aquí. Entonces vamos a iniciar con este, vamos a trabajar y este, aunque los dos vamos a tratar de sacarlos al mismo tiempo, pues este tiene mejores condiciones y vamos a aprovecharles. Muchas gracias. ¿Qué va a costar, señor, todo el equipamiento? ¿Cuál es el equivalente? Miren, todos los hospitales tienen un, una cuestión ya normativa de equipamiento, del número de camas. Este tiene 13 camas y debe contar con quirófano, sala de expulsión, hospitalización, este, consultorio, urgencia y todo. Entonces, estaba por aquí la maestra Sonia Tavera y Gisela y van a trabajar en eso con los expertos del INSS. Está Alejandro Calderón, que también es de equipamiento y medicamento y conforme a ese trabajo ya determinan, este, qué requiere el hospital y lo que requiera ya tenemos con Hacienda la cartera de servicios que se llama para hacer la inversión en equipo, inmediatamente equiparlo, comprar todo lo que se requiere. El INSS Bienestar, que yo le daría la palabra aquí a Javier Guerrero, tiene que ver la cuestión de la, de la red de servicios y de personal, porque es muy importante que sepan ustedes que si abrimos un hospital, tiene que tener los especialistas, los médicos, las enfermeras y todo lo que es funcionamiento. La instrucción que tenemos del presidente y del director general es hacerlo lo más pronto posible. Están con nosotros acompañándonos, el responsable del área de infraestructura y del área médica de bienestar. Nos comprometimos con el gobernador de que en el mes y martes estaría infraestructura inmobiliaria y infraestructura médica aquí en Tecpan y en Petatlán y la intención es que podamos avanzar lo más rápido que podamos con Tecpan. Tenemos incluso área de reserva para para crecimiento y creo que podemos hacerlo en los términos y en los tiempos en los que Juan comprometió con el gobernador. Esa es la intención que tenemos que hacer lo más rápido posible el tema jurídico para que nosotros podamos estar en condiciones de invertir. Entonces creo que con la voluntad del alcalde, con el apoyo del gobernador, con el acta cabildo y la autorización del congreso de esa incorporación, podríamos estar avanzando muy rápido. La verdad es que el modelo INSS-Bienestar es ejemplar en todo el país, ustedes lo conocen por la unión y esto que está planteando el licenciado Juan Ferrer de la articulación con las unidades médicas en comunidad, pues se va a hacer de la mejor manera con un modelo que ya está aprobado y que tiene un alto contenido de participación comunitaria. La verdad es que es admirable el modelo de INSS-Bienestar y creo que va a ser un gran beneficio para la región. Le agradezco mucho al gobernador esta disposición y obviamente la voluntad política es total del señor presidente de la república. Importante agradecerle al presidente de la república que haya volteado los ojos aquí a Tecpan de Galeana y aquí a la Costa Grande para equipar los hospitales que ya se construyeron y por supuesto agradecerle infinitamente a nuestro señor gobernador que siempre ha estado al pendiente, gracias por la gestión y gracias a las autoridades de salud a nivel federal por darnos la atención y por venir a visitar a Tecpan. Pues el recorrido concluyó veinte minutos después con estas buenas noticias para nuestro municipio, el equipamiento tal cual lo dijeron, vendrá rápido, es cuestión de salvar la situación del trámite que usted debe haber escuchado, es algo que inicia primero debe iniciar el ayuntamiento de Tecpan, después el congreso y posteriormente ceder el control al gobierno federal, en este caso Insabi IMSS, es la visita que realizó el gobernador.